¿Qué es la patología de los pacientes embarazados? Los pacientes embarazados manifiestan, la gran mayoría, por los grandes cambios hormonales que sufren durante el embarazo, esta patología. Ya de por sí la mujer embarazada sufre trastornos en el sueño, el poder acomodarse y más aún en los últimos meses del embarazo. Viene la mayoría a la consulta porque no pueden dormir, porque rompen alguna pieza dentaria, porque se notan que tienen los dientes flojos, porque les duele la cara. Y bueno, ahí es cuando empezamos a explicitarnos, a hacerle la anamnesis, a hacer preguntas y concluimos que están sufriendo el bruxismo por los cambios hormonales que sufre la embarazada. Puede ser pasajero o puede mantenerse hasta después de que haya tenido el bebé. Si es así, tiene que continuar con el tratamiento. Como placas radiográficas no se le pueden realizar, se hace una placa de altura presuntiva y algún mío relajante o algún analgésico que pueda consumir la embarazada. No tienen por qué la mamá embarazada sufrir de dolor. Porque ahora hay medicamentos específicos, tantos antibióticos como analgésicos, que se les puede dar. No tiene por qué sufrir o estar con dolor o si necesita inclusive un tratamiento de conducto, se le pone el chaleco de plomo y hasta tres radiografías. Hay ginecólogos que le autorizan para que se pueda realizar el tratamiento de conducto tranquilamente, sin que provoque ninguna alteración. Porque desde las primeras semanas, ya sea ahora, por suerte, hay análisis específicos que ya dan si el bebé, si el feto trae alguna alteración o no. O sea que, si ya está el feto formado, el embrión viene bien, más los análisis previos que le realiza el obstetra, tres placas radiográficas para un tratamiento de conducto con delantal de plomo no le van a provocar nada porque ya está predeterminado que ese bebé ya está sano. Gitaria, extracción, no hay ningún problema en este momento, en la actualidad. Les hago hincapié a todas las madres embarazadas que durante el amamantamiento de la importancia del consumo de calcio. Porque la mayoría, después de un segundo embarazo, todas vienen y dicen, se me arruinó la boca, noté una desmejoría total de mi boca. Y es ahí cuando yo les explico de que si ellas se hacen un análisis clínico sanguíneo normal, les va a dar bien el calcio circulante. ¿Pero por qué? Porque el organismo, para poder cumplir con las funciones del amamantamiento de todos esos meses, los está sacando al calcio de la masa ósea. Entonces, hay estudios como la densitometría ósea u otros análisis clínicos que se los puede dar para realizárselo a su ginecóloga o médica de confianza. Ahí va a dar verdaderamente qué es lo que está pasando. Consejo, mientras dure el amamantamiento, tienen que tomar un gramo de calcio diario. Si dura seis meses, los seis meses, religiosamente, dos años, tres años, lo que sea, lo que haga falta. Todos los días, mientras le den el pecho al bebé. Porque si no, se nota en el deterioro en la boca. Si durante un primer embarazo no lo han hecho, bueno, en el segundo, que comiencen con ello. Ni bien tienen el bebé, la asistencia, controles odontológicos, con el tema del bruxismo lo mismo, si no, se va a acentuar aún más. ¡Gracias!